Los materiales son un tubo de cartón, unas tijeras, marcador, un molde con forma de vampirito y pintura anísima. Lo que vamos a hacer es trazar el vampirito en el tubo de cartón ayudándonos con el plumín. Posiblemente no quede muy exacto pero no importa, una vez que esté todo trazado lo vamos a recortar. Ya recortado va a quedar así, ahora procedemos a pintar y al final queda así todo negro. Doblamos un poco las alas y ya tiene una forma de un murciélago colgado. Ahora solo nos falta ponerle un hilo y colgarlo donde más les guste. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.